O nos equivocamos por mucho o está pronto a estallar un escándalo en los Estados Unidos que puede alterar todo el panorama político de ese país. Se ha descubierto que en las elecciones anteriores para combatir la candidatura de Trump que empezaba a ser muy amenazante, se hizo un montaje con Rusia que no fue más que un montaje despreciable de parte de los demócratas. Sí, un montaje de doctor Londoño que queda en evidencia tras una investigación del Epoch Times que revela que la fuente principal de ese montaje fue precisamente un analista ruso que vivía en Washington. Y esto, por supuesto, tendrá unas consecuencias políticas de cara a la campaña inmensas y, por supuesto, de cara a todos los procesos que se puedan adelantar en paralelo. Pero este señor, este personaje, no ha dado declaraciones, no ha querido dar declaraciones. Se trata de Igor Dachenko, porque quedan dudas de su nombre. Así que, bueno, sí, identificado y un escándalo de inmensas proporciones, el que se viene en Washington. Dachenko fue el que le armó el escándalo a Donald Trump, entonces. Así es. Con unas informaciones que fueron tergiversadas, que fueron inventadas, en todo caso, la cosa está tremenda y ya en el Congreso, en Washington, están las pruebas de que Dachenko fue el autor de estas noticias que tuvieron tanta influencia en la política norteamericana de los últimos años, ¿no? Todas las acusaciones contra Trump de que estaba entregado a Rusia y de que Rusia era la que había manipulado las elecciones de los Estados Unidos. Todo eso fue un montaje de los demócratas utilizando un señor Dachenko. Ese señor, ¿quién es y por qué está en los Estados Unidos? Sí, es un analista. Él se presenta como un analista político y económico y que hace análisis de energía y demás. Lo cierto es que, bueno, vamos a ver qué dice. A través de su abogado, pues ya ha sido contactado. El abogado dice que por ahora no darán declaraciones, pero que sí está identificado y que sí está identificado dentro del proceso. Muy bien. De manera que prepárense que viene un escándalo monumental en los Estados Unidos que puede alterar todo el ritmo de la política norteamericana. Tengámoslo presente. Muy bien. ¿Y cómo es esto de que un alcalde de Colombia le pide directamente ayuda a un gobierno extranjero para que le mande médicos para que ejerzan la medicina en Colombia? Recuerde, doctor Londoño, que el de Medellín no es el primer alcalde que lo hace, o bueno, no es el primer gobernador local, un mandatario local que lo hace. El gobernador, me parece, el gobernador de Magdalena, me parece que es el que lo hizo, la alcaldesa de Santa Marta, ya lo habían intentado hacer, le salió mal, no pudieron, pero bueno, lo cierto es que aquí hay un ruidoso silencio por parte de la canciller de Colombia frente a este tema. Ha salido el ministro de Salud a decir que no se necesitan médicos extranjeros, no solamente ha salido el ministro, sino un montón de agremiaciones médicas protestando precisamente por ese llamado que ha hecho el alcalde de Medellín para que llenen los hospitales de la capital de Antioquia de médicos, médicos, entre comillas, o en cursiva, médicos cubanos. Pues miren, todo lo que ha escrito la cancillería que está muy ocupada con el tema de los vuelos humanitarios, a eso se ha dedicado últimamente, es el siguiente trino hace 14 horas, Sergio, doctor Fernando y oyentes. Cancillería hace un llamado a respetar los conductos oficiales para las solicitudes de flexibilización de requisitos para convalidación de títulos médicos. Ya el gobierno nacional estableció un proceso de gremios para incorporación de recursos humanos en la atención de COVID-19, pero no hace un reparo de frente como corresponde a el señor alcalde de Medellín, quien no puede saltarse al Ejecutivo, a la Cancillería, frente a estos temas de relaciones internacionales. Es un resorte, el presidente de la República, se salen por las ramas, ahí se salen por las ramas la convalidación de títulos, esto es del Ministerio de Educación además. Es que esto no es un estado federado porque cada quien haga lo que quiera, eso no puede ser. Hágame el favor, esto es inaudito, pero bueno, en esto andamos y en otra cosa que me parece todavía más ridícula, más absurda y más indignante, y es que un juez de tutela le prohíbe al presidente Iván Duque que en un trino hable de la Virgen de Chiquinquirá. ¿Eso es posible? Pues sí, en el país de lo imposible todo es posible, porque aquí hay muchas cosas que son imposibles. La sala de decisión del Tribunal Superior de Cali le dio la razón a un ciudadano, Víctor David de Aucenón, dicen que es abogado al que le tutelaron los derechos a la laicicidad del Estado, la libertad de culto y el principio de separación entre el Estado y la religión. Y pues ordenan que el presidente de la República retire un trino que escribió el 9 de julio, que decía lo siguiente, y se los voy a leer. Respetando la libertad religiosa de nuestro país, y en clara expresión de mi fe, hoy celebramos 101 años del reconocimiento a nuestra Virgen de Chiquinquirá como patrona de Colombia. Todos los días en profunda oración le doy gracias y le pido por nuestro país. Ese fue el trino que escribió el presidente de la República. Ahora resulta que el presidente no puede ser católico. Y que fue objeto de esa acción de tutela. Prohibido expresarse para el presidente y prohibido ser católico. En contra del presidente, lo absurdo, doctor Fernando, es que la acción de tutela que sirve para proteger derechos fundamentales, esté siendo utilizada para tumbar y para desconocer derechos fundamentales del presidente de la República. Y solamente nombraré dos. El artículo 19 de la Constitución sobre libertad de cultos, que dice, se garantiza la libertad de cultos, toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. En ninguna parte dice que el presidente no tiene ese derecho. Y el otro artículo que viola esta decisión del tribunal es el artículo 20 sobre la libertad de opinión, prensa e información. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones. Es increíble que ahora andemos en estas, como si no hubiera otras cosas en qué pensar. Como le parece, entonces nos van a prohibir también cualquier mención al Sagrado Corazón. El país está consagrado al corazón de Jesús. Jesús, esa fue una decisión que se tomó después de la Guerra de los Mil Días. Y eso existe. Y hay una iglesia dedicada a mantener ese culto. ¿No la van a prohibir? ¿Estos jueces de tutela? Recuerde, doctor Fernando, que en la Hora de la Verdad hablamos hace exactamente un mes y 15 días de una acción de tutela de un grupo de ciudadanos, de un colectivo que pretendía que se amparara su derecho a no escuchar la misa los domingos en los canales Caracol y RCN. Por fortuna, esa tutela no prosperó. Pero esta sí prosperó y ahí tenemos que el presidente tendrá que retirar el trino donde hablaba de la Virgen de Chiquinquirá y los 101 años de celebración. Esto es inaudito. ¿Y quién fue, repitamos, quién fue el juez de tutela? Según el reporte de prensa, el ciudadano se llama Víctor David Aucenón ante el Tribunal Superior de Cali. Tribunal Superior de Cali. El Tribunal Superior de Cali nos prohíbe a todos los colombianos, incluido al presidente de la República, que hablemos de la Virgen de Chiquinquirá y que hablemos del corazón de Jesús. A ver, sí, quién es, quién es, quién es, quién es. Dice, la sala componencia del magistrado Germán Darío Gómez se pronunció y dio un plazo de 48 horas para que se retire el trino y además previene al presidente Duque, y abro comillas, para que en lo sucesivo se abstenga de incurrir en las conductas que dieron origen a esta tutela. Cierro comillas. ¿Qué es esto, por Dios? ¿Qué es esto, por Dios? Ahora los jueces de tutela le prohíben al presidente Duque. Le ordenan, le ordenan. Los tribunales están felices ordenándole al presidente un montón de cosas. Ahora salen con esto. Entre otras, pues, prohibiéndole la mención a la Virgen de Chiquinquirá y a la fe que le tiene a la Virgen de Chiquinquirá y a una petición a la Virgen de Chiquinquirá. Los tedeus solemnes, las manifestaciones católicas que se hacían en este país, prohibidas por jueces de tutela. Ahora, esto amenaza organizarnos, porque le aseguro que este señor es marxista. Se lo aseguro, que ese magistrado del tribunal es marxista. Hombre, pero tenga sentido común, doctor Fernando. No puede ser que la acción de tutela se utilice para cosas como esta. Además, ¿en qué vulnera a ese ciudadano que el presidente de la República confiese? Además, con respeto lo dice, que él es un hombre católico. Perdón, más respeto que el de ese trino, diciendo además que lo está haciendo desde su fuero personal y desde su propia convicción de católico. Y podría ser de cualquier religión. Además, el presidente podría ser budista, judío, lo que ustedes quieran. Pero se le tiene que respetar el derecho del presidente también. Alguien me escribe y me dice, recuerden que las acciones de tutela en sus fallos son interpartes. Sí, eso es verdad, pero es que esto hace parte de una serie de tutelas en contra de la expresión religiosa católica. O sea que mañana van a utilizar este fallo de tutela para Mayarot. Claro, el derecho de los jueces. Se vuelve precedente, judío. El derecho de los jueces, sí, señor. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Bueno, tenemos que saludar con tristeza, es decir, lamentar la muerte de un gran servidor público porque lo fue durante muchísimos años. El subsecretario de Planeación de Bogotá, Isauro Cabrera Vega, murió víctima del coronavirus. Llevaba 30 años prestándole servicios a la ciudad con alcaldes de todas las tendencias. Se ve que era un hombre cumplidor de su deber y de esas personas que se vuelven indispensables porque se convierten en una especie de enciclopedia de lo que pasa en una organización administrativa. Muy lamentable, muy lamentable, pero pues el COVID-19 no perdona, no perdona. No perdona, no perdona. A ver, el llamado que hace la alcaldesa de Bogotá tiene sentido, que los hipertensos, que los diabéticos, que las personas en sobrepeso se queden en casa. Pues eso tiene sentido porque es población de alto riesgo. La pregunta es, bueno, ¿y cómo hacerlo coercible? Porque obviamente lo ideal es que la gente atienda las normas sin tener un policía detrás todo el tiempo, pero ¿qué pasa con las personas que incumplen esa medida? ¿Cómo detectarlas? Es imposible, es verdaderamente imposible. Sí, no ha faltado más que esperar que nuestros hombres de policía anden con tensiómetro en mano, con glucómetro, con el metro para medir barrigas. No, al lado. Bueno, el metro sí lo tiene, ¿no? El del croquis de los accidentes de carros, ya no lo usan para medir accidentes. No, pero que venga al lado de cada policía un médico cubano para que mida las cañas. Que no dé ideas, doctor Londoño, le insisto, no dé ideas porque le cogen la caña, y sobre todo Nayib López le puede coger la caña en ese tema. Bueno, le quiero decir que hay una organización afroamericana en los Estados Unidos abogando por la violencia como respuesta a la opresión que desea terrenos para separarse de Estados Unidos y formar un Estado propio. ¿Cómo le parece, pues? ¿Cómo? ¿Entonces sería un Estado negro o qué? Un Estado negro, sí, un Estado negro independiente, y que eso se consigue a través de la violencia. De manera, pues, que en eso vamos, en eso vamos. Bueno, un Estado negro sí sería lo más racista del mundo, pues, porque... ¡Ah, pero, ah, pero, ah, güey! Un Estado para los blancos, un Estado para los negros, otro para los amarillos. Increíble. ¿Cómo le parece, pues, la propuesta? La propuesta. No la convivencia entre las razas, además porque lo de la raza es un mito. Pues, y... Oiga, doctor Fernando, ¿cuántos años luchando la raza negra en los Estados Unidos por ser incluidos y poder estar con los blancos en los vagones del tren, del metro, para que ahora propongan un Estado solamente negro? Es absurdo. ¿Segregación? Sí, sí, sí. O sea, lo que tanto lucharon ellos ahora quieren volver a... No, no lo entiende uno. Bueno, recordemos lo que decía la Corte Suprema de Justicia en el caso Santrich, ¿no le parece? Pues, doctor Fernando, sí. Aquí hay que recordar las palabras del doctor Álvaro García, quien hablaba en aquel entonces de la buena fe que tuvieron para poder otorgarle la libertad a Santrich y explicaba el tema de competencias. Esto, en el preámbulo de lo que ha dicho el fin de semana la señora Sandra Ramírez. Saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Ah, pero claro. Sí, bueno, Griselda Lobo también, para quien no recuerde quién es Sandra Ramírez. Pues, Sandra Ramírez ha dicho, sin más ni más, que no hay pruebas que vinculen a Jesús Santrich con el narcotráfico. ¿Así? Simplemente. No, no, esto es una cosa graciosa, esto es una cosa graciosa, pero eso nos pasa por tener un país donde los parlamentarios votan por una criminal, por una criminal que no ha pedido perdón, por una criminal y redenta como vicepresidente del Senado. Y entonces, entonces la señora dice que no hay pruebas que vinculen a Santrich con el delito, que la Corte Suprema pidió, la JEP pidió las pruebas a los Estados Unidos y nunca se las entregó a los Estados Unidos, desconociendo cualquier tema de trámite, doctor Fernando, porque es lo que hacen, pero además se atreve a decir que el narcotráfico pues ha permeado todas las instituciones y ha dicho lo siguiente, abro comillas, en el ejército, en la política e incluso hay ex senadores acusados de narcotráfico y también los bancos, entonces dijo que, abro comillas, ese flagelo llegó a nuestras filas sí de compañeros que se dejaron llevar como Gentil Duarte y John 40. Entonces, según ellas son unos pocos, no es la generalidad. No, claro, claro, como los violadores también eran unos pocos o no existían. En fin, y este es el personaje que tenemos. Este es el personaje que además... El vicepresidente del Senado, yo insisto, Temar, sin un voto, sin un voto, nadie votó por esa criminal para que fuera al Senado de la República, nadie. Llegó al Senado de la República en virtud de las armas y de un escrito maldito que hicieron entre Juan Manuel Santos y los bandidos de las FARC, y al cual el pueblo colombiano le dijo no, no. Aquí hemos oído indignado muchas veces a Santiago José Castro diciendo, ¿y entonces qué? Dijimos no, y no pasó nada, y no pasó nada. Y entonces ahora nos tenemos que aguantar a esta mujer como resultado de esos acuerdos con las FARC. Bueno. Pero además dando declaraciones de noche y de día en el mismo sentido, defendiendo obviamente su accionar. Le han preguntado sobre el tema de los casos de violación en las FARC. Y ha dicho, abro comillas, en Colombia hay cifras impresionantes de violación, incluso en la familia. Y miren lo que está pasando con el ejército. Nosotros somos hijos de esta sociedad y tenemos un trayecto de conflicto y guerra. Estos hechos pueden haber ocurrido y hay hechos dolorosos por los cuales había que acabar la guerra. Esa guerra ocasiona hechos así. Y, pues, hombre, la verdad, una serie de respuestas que justifican lo que han hecho y lo que han tratado de negar. Y por eso nosotros queríamos traer, no sé si producción nos dice, si ya está lista, la voz del magistrado Álvaro García para que la escuchemos. El congresista conocido como Jesús Santrich traicionó la confianza que el país depositó en él. La Corte Suprema de Justicia actuó correctamente. Bueno, parece que no tenemos muy buena grabación, ¿no? El congresista Jesús Santrich traicionó. O sea, no, 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 no entiendo. O sea, ¿a la Corte Suprema la traiciona a alguien? El congresista Jesús Santrich, que lo declararon congresista sin haberse posesionado en el Congreso y por el que nadie puso un voto, sino que es el resultado de un acuerdo de Juan Manuel Santos con los bandidos de las Farc en Cuba. Eso hay que recordarlo mil veces. Es cuando se habla del senador fulano y entonces el senador tornillo. No, no es un senador. Aquí los senadores y los representantes llegan a hacerlo a través de una decisión popular en las urnas. En las urnas. Menos estos sinvergüenzas que Juan Manuel Santos, otro sinvergüenza, les entregó 10 curules gratis por el hecho de ser criminales y bandidos. Bueno, en fin, ese es el mérito. El mérito aquí se mide es por el número de muertos que cada uno pone. Hablemos de cosas absurdas, doctor Fernando y Sergio. El viernes, nosotros en la hora de la verdad, aterrados, dábamos el reporte de cómo se caía uno de los decretos legislativos presidenciales, el que tenía que ver con servicios públicos, porque fueron dos los que se cayeron esta semana, y decíamos que por qué o cómo era posible que se cayera un decreto por falta de firmas de dos de los ministros. La ministra de la Ciencia y la Tecnología, doña Gisela Torres, y Mabel Gisela Torres, y el otro, Fernando Ruiz, el ministro de Salud. El decreto sobre servicios públicos que le permite a los alcaldes subsidiar el servicio público en todo el país. Muy bien, pues en horas de la tarde conocimos de un documento que cerca de 10 páginas tiene, donde la ministra de Justicia, perdón, la ministra de Justicia no, la secretaria jurídica de Presidencia, enviaba un memorial a la Corte Constitucional pidiendo que se declarara inconstitucional el decreto legislativo. Hombre, en vez de enviarle un memorial al presidente de la República renunciando a su cargo. ¿Pero qué es esto, por Dios? Sí, pero le mandaron un memorial desde Palacio a la Corte Constitucional pidiendo que tumbaran el decreto legislativo, precisamente reconociendo que carecía de las firmas necesarias. Esto es increíble, y la invasión, a eso sí me parece, doctor Fernando, que es elemental. ¿Esto no es la invasión acaso del poder público? O sea, ¿qué hace el Ejecutivo diciéndole a la Corte Constitucional qué deba hacer? ¿No? ¿Desde cuándo? Y entonces la secretaria jurídica... La Corte además hizo lo que le correspondía, y era defender la Constitución. La Constitución es muy clara en que esos decretos legislativos deben llevar las firmas de todos los ministros. ¿Pero sabes en qué desembocó, José? Eso no tiene discusión. Muchos de los que apoyan el gobierno del presidente Iván Duque, entre otros los partidos de gobierno, empezaron a trinar de manera muy furiosa en contra de la Corte Constitucional, tratándolos de inhumanos, tratándolos de insensatos, al haber declarado inconstitucional el decreto. Y pues tuvo que salir al final la doctora Clara María González, argumentando en ese documento que efectivamente no había esas dos firmas y que por lo mismo no era posible seguir. Por eso. Y ella ha debido renunciar inmediatamente al cargo, porque alguien tiene que revisar esos decretos. Hace rato, y eso por no hablar del día sin IVA, ¿no? Y al presidente de la República no se le puede proponer que firme un decreto, sino cuando está comprobado que ya lo firmaron todos los ministros. Y el presidente es abogado, además, ¿no? Por si acaso el presidente es abogado y conoce el tema. Dice el documento, el memorial que presentó la doctora Clara María González, en virtud de lo anteriormente expuesto respetuosamente, se solicita a la Honorable Corte Constitucional declarar la inexecuibilidad del decreto legislativo 580 del 15 de abril de 2020, porque él mismo no cumplió con uno de los requisitos formales de constitucionalidad previsto para los decretos legislativos. Porque yo no cumplí con uno de mis deberes esenciales, que es revisar los decretos para ver, mirar que están formalmente bien. Y que es ponerle al presidente de la República para su firma un decreto que ya esté firmado por todos los ministros. Como yo incumplí mis deberes, sírvase declarar la inconstitucionalidad de lo que yo hice mal. Increíble. Es increíble. Es increíble. Esa es la señora, además, candidata a ser ternada para la Procuraduría, ¿no? Yo creo que después de... ¿Sí dicen que sí? No, no, no. La de Procuraduría es la ministra de la Comunidad. Perdón, perdón. ¿De la magistrada de la Corte Constitucional es? Magistrada, probablemente sí. En todo caso está sonando en la terna que tiene que preparar el presidente de la República. Pero es que es una metida de pata tras otra desde ese despacho. Hablamos del tema del día sin IVA. Otra metida de pata en lo que tiene que ver con la forma jurídica. Bueno, es que el gobierno... No, no, no. El gobierno se ha equivocado en varias oportunidades en temas, pues, legales. Elementales. Elementales. El tema de... ¿Qué tal el tema del día sin IVA? Por Dios. Es que eso es elemental. Elemental. ¿Cómo se le ocurre que va a reformar un decreto con valor legislativo con un decreto simplemente reglamentario? ¿Reglamentario de qué además? Bueno, pero no importa. ¿Lo va a reformar? Sí, la reforma tributaria que se les cayó por vicios de forma. Es que el gobierno, pues, ha tenido varios reveses en materia jurídica. Lo que pasó el pasado 20 de julio, que el presidente haya olvidado declarar instaladas las sesiones del Congreso. Son detalles, ¿no? Son detalles, pero pues son muy disientes de lo que está pasando en materia jurídica en Palacio. Bueno, por lo menos le quiero contar. Ustedes vieron el asalto que se hizo a un buque que le prestaba servicios a la gente más pobre y más desgraciada de la costa del Pacífico, que le prestaba servicios médicos. El buque fue destrozado. Penetraron en él, golpearon a los guardias y se robaron lo que les dio la gana de robarse. Pues le quiero contar que algunos de esos elementos, por lo menos algunos, ya fueron recuperados. ¿Algo? Algo. No, pero increíble, increíble. Atacar un buque que ese, sí. Un buque hospital. El barco hospital San Rafael. Un barco hospital. Un barco hospital, sí. Bueno, increíble. Y en momentos de pandemia. Pues, es decir, nunca debería pasar, pero en momentos de pandemia, imagínese. Es que en Colombia pasan definitivamente cosas increíbles. Increíbles. Ha rodado en Twitter un video, doctor Fernando Sergio, donde un vehículo que transportaba víveres es atacado a piedra en el mismo lugar donde fue a aparecer el accidente de ese camión cisterna el otro día. Ah, entonces ahora están atacando. Sería la pena que llegaran al fondo, ¿no? Ah, Dios mío. Bueno. Bueno, y de Marce, ¿sabe algo de Alex Saab? Ahí sí. Que está, que está, que está, bueno, lo más reciente es que está solicitando prisión domiciliaria por un tema de afectación. Alegando problemas cardíacos, ¿no? Eso, la gente apenas la, la restan y termina enferma siempre. Bueno, y yo me pregunto, ¿en Barranquilla nadie notó que este señor era dueño de una casa de veintitantos mil millones de pesos? Pues, alguien se debió haber dado cuenta, ¿no? Porque tenía cancha de tenis en el techo y, pues, hay varios edificios alrededor, como llamativo, que ningún vecino se hubiera dado cuenta, ¿no? Sí, que se hubiera preguntado, bueno, ¿cuál es el vecino mío que es capaz y tiene con qué poner una cancha de tenis en el techo de su casa? Además, ¿qué tamaño tenía la casa y qué estructura tenía la casa para soportar una cancha de tenis encima? No, y eso que la cancha de tenis es el detallito más pequeño de esa casa. Hay que ver el video de la fiscalía mostrando los lujos al interior de la misma. ¿Les puedo leer algo absurdo? Y ustedes me dicen de dónde proviene. Es que son tantas cosas. Miren, les leo. No podemos decir que Farc esté incumpliendo hasta que la JEP tome decisiones. Eso, ¿quién lo dirá? Lo dice el comisionado de paz. Ah, ya le iba a decir Ceballos. Ah, claro, claro, claro. Si iba, usted no me dejó, pero iba a adivinar. ¿No les parece sencillamente absurdo que hay que esperar a que la JEP diga si la Farc está cumpliendo o no? Bueno, van a incentivar las exportaciones de leche. Aquí estamos llenos de quesos importados y entonces estamos estimulando las exportaciones de leche. Bueno, en fin, el país, antes decíamos el país del Sagrado Corazón, pero está prohibido, ¿no? Queda prohibido por los jueces de tutela hablar del Sagrado Corazón y de la Virgen de Chiquinquirá y seguramente nos prohíben ir a misa los domingos estos jueces marxistas de tutela, como ese magistrado del Tribunal de Cali, magistrado marxista, a todo. Es decir, planteando un conflicto religioso que Colombia no necesita. No, no estamos para eso. Recuerde que hubo una buena parte de los conflictos del siglo XIX que tuvieron un origen religioso. No se les olvide eso. La desamortización de bienes de manos muertas, la expulsión de los jesuitas, el ataque contra los clérigos. No se les olvide eso. No se les olvide que en la Guerra Civil Española fueron asesinados 5.000 sacerdotes. No se les olvide. No vamos a crear aquí otro conflicto religioso por cuenta de los jueces de tutela y de magistrados del Tribunal de Cali, ¿cómo se llama el magistrado ese? A ver, ya le busco. Perdí el nombre del magistrado. Mientras Demar lo busca, vienen más tutelas. La anuncia un grupo de ciudadanos precisamente en contra de la administración distrital buscando precisamente reabrir los servicios religiosos. Mencionaba usted las misas los domingos. Bueno, vamos a ver en qué termina esa acción de tutela que busca precisamente proteger la libertad de culto a pesar de las medidas de pandemia. Según el diario El Tiempo, el magistrado es el ponente de esta decisión de tutela. Es el magistrado Germán Darío Gómez. Así aparece en la publicación. Germán Darío Gómez. Le impide, le prohíbe al presidente de la República que hable de la Virgen de Chiquiquirá. Pero además, doctor Fernando, el presidente de la República se expresó a través de su cuenta personal de Twitter. No, lo que quiera, lo que quiera, lo que quiera, lo que quiera, como le haya dado la gana de expresarse. No faltaba más que un juez de tutela le prohíba al presidente de la República invocar el nombre de Dios, que además está inscrito en la Constitución. ¿Quiere leer el preámbulo de la Constitución política? En el preámbulo de la Constitución está, dice lo siguiente, Colombia, a ver, a ver, a ver, a ver, un momento, a ver, a ver, espere que ahora soy yo el que me embolateé acá. No, no, espera un momentico, un momentito, señor. Por favor, un momentico, por favor. Aquí está, en ejercicio de su poder soberano, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios. Y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, etatata. Ahí continúa. Pero claro, sí, señor. Con la protección de Dios. Entonces, eso está dicho en la Constitución política. Antes era todavía más explícito, dice, en nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, empezaba la Constitución. Eso se discutió en la Constitución del 91 y se transaron por esto, invocando la protección de Dios. Y ahora aparecen jueces de tutela prohibiéndole al presidente que mencione a la Virgen de Chiquinquirá, como el juez Mamerto ese, izquierdista, seguramente marxista de Cali. Pero, por favor. Entonces, nos quieren crear una guerra religiosa, como si nos faltara algo, los mamertos empeñados ahora, los marxistas empeñados ahora en la tesis de que la religión es el opio del pueblo. No, no vienen por ahí las cosas. Dios mío, y tampoco ayudan. Yo esperaría que Monseñor Montemayor aparezca y... ¡Ay, Dios mío! Yo creo que ese es el primero que va a pedir que prohíban a la Virgen de Chiquinquirá. No. Sabemos de qué, con qué pierna patea Monseñor Montemayor. Bueno, y en un minuto estaremos con el profesor Román Ortiz, porque hay otro problema en el mundo de una magnitud que puede ser insospechada todavía. El enfrentamiento entre Rusia y China. El profesor Román Ortiz estará con nosotros en un minuto. Y les hablábamos... ¡A lo oído! Profesor Román Ortiz, muy buenos días. Hola, buenos días. Tolón Doño, ¿cómo está? Pues, muy preocupado con estas nuevas tensiones que surgen entre China, los Estados Unidos y algunos otros países de Occidente, porque algunos se están quejando de espionaje chino para robarse secretos que tienen que ver con el avance de la vacuna contra el coronavirus. Entonces, primero, China no da su brazo a torcer y no permite averiguar de dónde salió el virus. Y ahora China, dicen, está tratando de robarse secretos científicos. Y esto ha llevado a crisis de confianza que puede desembocar. ¿En qué, profesor? ¿Cuál es la visión que usted tiene del tema? Bueno, yo creo que estamos como en esa fase que a veces hay en las obras de teatro, ¿no? De las caretas fuera. Y yo creo que eso es lo que está pasando con la República Popular China. De alguna manera, digamos, estamos viendo cómo la política, digamos, amable del presidente Xi, que por otra parte era bastante poco amable ya para muchos ciudadanos de la República Popular, porque estaban sufriendo un incremento de la represión durante los últimos años muy notable, pues ahora mismo, digamos, ha dejado de ser realmente amable y ha tenido un tono de enorme agresividad, ¿verdad? Tanto a nivel internacional como a nivel doméstico. Como usted señalaba, doctor Londoño, ha habido una serie de episodios importantes de tensión con, digamos, distintos frentes. Ha habido este incidente fronterizo con la India, en la que han muerto varias decenas de soldados indios en un enfrentamiento con soldados de la República Popular. Ha habido lo que me parece que es el punto más importante aquí, no solamente tanto para China como para el mundo, que es básicamente la aniquilación de la autonomía política de la que había disfrutado Hong Kong. Y por otra parte tenemos en marcha algo que es, digamos, la represión masiva, digamos, y bordeando el nivel del genocidio de la comunidad uigur, la minoría musulmana en el norte de China, que está siendo reprimida desde hace años por China, ¿verdad? Eso sin contar con la escalada de la actividad china en el mar del sur de la China, donde, como sabe, hay varios países que se enfrentan a China por sus reclamaciones de controlar básicamente la totalidad de ese espacio marítimo, ¿verdad? Entonces, la tensión con China efectivamente está creciendo muy rápidamente y es posible que durante los próximos meses veamos las cosas empeorar muy lejos de me ajustar, la verdad. Es decir, creo que a medida que los países occidentales van a tomar una postura más fuerte, la respuesta china va a ser claramente escalar en este tipo de actividades. Bueno, profesor, ¿el tema de Hong Kong puede contribuir también a agudizar esa crisis? Claro, Hong Kong representa, yo diría que tres cuestiones claves. Por un lado, representa la entrada de, digamos, la aniquilación del Estatuto de Autonomía de Hong Kong en términos prácticos porque, pues, como saben los oyentes, ha habido una aprobación de una ley de seguridad por la cual básicamente las autoridades chinas toman el control de la seguridad en Hong Kong. Básicamente supone primero liquidar una de las plazas financieras más importantes del mundo. Evidentemente, Beijing está diciendo que el hecho de que haya cambiado el Estatuto Político no tiene nada que ver, que el dinero de todo el mundo puede seguir entrando a Hong Kong, pero la verdad es que nadie va a poner su dinero en un lugar donde no haya seguridad jurídica. Y eso es exactamente lo que ha hecho China. Ha liquidado cualquier límite de seguridad jurídica existente en Hong Kong. Eso, como decía, tiene tres consecuencias claves. Primero, supone un golpe muy importante para las finanzas internacionales, justo y en particular de Asia. Justo en un momento extraordinariamente difícil, digamos, cuando nos enfrentamos a la crisis económica más importante desde el 29, provocado por la epidemia del COVID-19. Número dos, es un golpe muy importante también para la economía china, y en ese sentido yo creo que hay que subrayar que de alguna manera el movimiento del presidente Xi es también un daño provocado que se provoca a China a sí misma, porque va a entrar mucha menos inversión internacional en China, justo también cuando hace más falta. Y tercero, yo creo que definitivamente poner claro, digamos, que los acuerdos internacionales no significan nada para el gobierno de la República Popular, con lo que eso significa, digamos. Significa básicamente que ningún vecino de China puede estar seguro. Entonces, ese es el escenario que crea efectivamente la toma de control de Hong Kong por China. Profesor, una curiosidad histórico y histórico-política. Se están cumpliendo 50 años desde la celebración del tratado que le puso fin a la guerra de Corea, en la cual China mandó tropas en inmensas cantidades con unas pérdidas enormes de material humano, como lo llaman los expertos en esta materia de guerra, para combatir contra los Estados Unidos en la guerra de Corea. La participación de China en la suerte de Corea del Norte no es otro elemento problemático. Corea del Norte muestra todas las veces las uñas y muestra su poderío nuclear. Y eso puede venir alimentado por China también para crear más desestabilización, o no estaremos hilando muy delgado. No, 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 absolutamente. Es decir, yo creo que usted está completamente cierto. Es decir, el régimen comunista de Corea del Norte no duraría nada prácticamente si no fuera porque China mantiene abierta la frontera con Corea del Norte y permite un cierto nivel de tránsito económico y le proporciona apoyo económico en algunos aspectos y, además de eso, digamos, de alguna manera contrabalancea la presión que está haciendo tanto los Estados Unidos como Corea del Sur. Digamos, China ahí está jugando un juego extremadamente peligroso, porque también es cierto que Beijing ve con mucha preocupación que Corea del Norte se haya convertido en una potencia nuclear que está en manos básicamente de una dinastía familiar tan extraordinariamente inestable como los Kim, ¿verdad? Pero lo cierto es que prefiere asumir el riesgo de tener un vecino, digamos, armado con armas nucleares políticamente completamente errático y extremadamente agresivo. Por otra parte, arriesgarse a ver cómo tenemos una experiencia, digamos, en la península coreana semejante a lo que pasó en Alemania a comienzos de los años 90, cuando básicamente lo que sucedió es que Alemania Occidental absorbió Alemania del Este. Básicamente, el régimen comunista colapsó y Alemania Occidental tomó política y económicamente la Alemania del Este, ¿verdad? Entonces, China no quiere ver eso, prefiere ver la península de Corea dividida porque lo considera parte esencial de su estructura de seguridad, de la estructura de seguridad regional que trata de defender. Y entonces está jugando ese juego que es extremadamente peligroso. Yo creo que un punto clave también es pensar por qué China ha dado este giro tan agresivo en los últimos meses, ¿verdad? Y creo que hay dos puntos que me parece que vale la pena subrayar aquí para, digamos, de alguna manera tener en cuenta hacia dónde vamos en los próximos meses, ¿verdad? Una es que, sin lugar a dudas, a China está enfrentándose una crisis muy difícil, muy dura como consecuencia de la epidemia que tuvo su origen en su propio territorio y que por mucho que nos están contando las autoridades chinas de que tienen controlada, lo cierto es que está provocando todavía muchos problemas de salud pública y sobre todo un enorme golpe económico. El otro punto que me parece que es clave es que ellos han visto al presidente Trump como un presidente extraordinariamente débil y saben que es muy probable que el presidente Trump abandone la Casa Blanca el próximo enero. Entonces están tratando de ganar todo el espacio que pueden en los próximos meses porque saben que si el próximo presidente es Biden, la estrategia norteamericana frente a China va a ser mucho más coherente, mucho más sólida y en consecuencia van a tener mucho menos margen de maniobra para continuar, digamos, tomando ventaja en distintas partes del mundo, ¿verdad? Entonces hoy la inestabilidad política internacional, que es la continuación en ciertos aspectos de la Guerra Fría, ya no es una cuestión Rusia o Unión Soviética, Estados Unidos, sino China con Occidente. ¿Eso se ha desplazado hacia China? Digamos, el escenario que ahora vemos es lo que está empezando a ser llamado la competencia entre grandes potencias, que en realidad es un escenario multipolar, donde hay al menos tres efectivamente, como usted dice, doctor Londoño, tres polos claves. Los Estados Unidos, por un lado, que por mucho que, digamos, se insista de un lado y de otro, digamos, como se hace periódicamente, que es una potencia en declive, lo cierto es que continúa siendo la primera superpotencia, con un volumen económico y con una capacidad militar sin punto de comparación con ninguna otra. Luego, por otro lado, China, que es una potencia emergente, pero que en realidad es mucho más frágil de lo que muchos observadores señalan, ¿verdad? Digamos, su economía es menos sólida, más inestable, su capacidad militar es mucho más limitada. Entonces, es una potencia sin duda emergente, con un enorme potencial para competir con los Estados Unidos, pero sobre todo a nivel regional, ¿verdad? Digamos, su proyección global es muy limitada. Y finalmente, Rusia, que es una economía, que es un país, digamos, con unas debilidades estructurales inmensas, con una economía que no es más grande que la economía española, por ejemplo, pero que, sin embargo, conserva todavía un enorme potencial militar, un enorme poder militar heredado de la Guerra Fría. Entonces, digamos, esos son los tres actores claves y luego, evidentemente, como hablábamos antes, hay que añadirle, digamos, otros actores más pequeños que aumentan la complejidad del escenario, ¿verdad? Corea del Norte, Irán, y así sucesivamente, ¿verdad? Pero, digamos, esos son los tres grandes jugadores que, vamos, claramente van a marcar el escenario estratégico, yo creo que de las próximas, por lo menos de dos o tres próximas décadas, ¿verdad? ¿Cuánto agradecemos este análisis y esta excelente elección de política internacional que usted nos da, profesor Román Ortiz? Muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Muchas gracias a ustedes por invitarme, doctor Londoño. Bueno, queridos amigos, les quedó claro el escenario en que nos estamos moviendo. La China es hoy el alter ego de las potencias occidentales con una Rusia muy disminuida, sostenida solamente como potencia por su poderío militar, por sus bombas atómicas, por sus misiles, pero nada más. Entonces, una economía del tamaño de la economía española, pues no es para ser un contrabalance de las potencias occidentales. Y surge la China, que si tiene un poder económico gigantesco creado sobre la base de un capitalismo que está mantenido a horcajadas o al revés, quién sabe si el poder político, el partido único de China, partido único comunista, sigue a horcajadas de una economía capitalista que de todas maneras se daña con manifestaciones de estas de inestabilidad jurídica que pueden espantar muchos capitales que en otras circunstancias podrían llegar a China. El profesor Román Ortiz, profesor de estudios estratégicos e internacionales y consultor de seguridad y defensa, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad